Coco Chanel y la revolución de la moda Una mujer incansable, Coco Chanel, pasó de crecer en un orfanato a vestir a las más grandes divas del siglo XX y convertirse en toda una leyenda en la historia de la moda. Es considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del siglo XX, y a pesar que su vida estuvo marcada por el ascenso social, el éxito y la abundancia, la verdad es que la diseñadora tuvo también una vida llena de amores y desamores en la que no faltaron traiciones e incluso fue acusada de colaborar con los nazis en 1944. A la diseñadora se le atribuye el haber abierto las puertas para que las mujeres pudieran ir vestidas con comodidad, libres del corsé y fue la creadora de la petite robe noir o el little black dress como se le conoce en el mundo de la moda. Además, creó el perfume que lleva su nombre, y es la vanguardista de ropa de cortes depurados y proporcionados bastante cómodas pero con un toque dandy intemporal, sobria y elegante que hicieron de Coco Chanel una revolucionaria de la moda. Antes de conocer más sobre lujo, abundancia y éxito, no olvides de suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones haciendo clic en la campanita para mantenerte al día con los nuevos vídeos y compartir esta información. Gabriel Chanel nació en Saint-Moune, Francia, el 19 de agosto de 1883 en una familia humilde, y cuando su madre murió a causa de una tuberculosis, la pequeña de 12 años fue enviada a un orfanato junto con tus otras hermanas. Durante su estancia en el orfanato convento de Austassin, aprendió a coser, bordar, planchar y la austeridad del lugar influyó profundamente en su pensamiento. Tras su paso por el internado femenino, Gabriel consiguió un trabajo de costurera en la localidad de Moulin. En plena Vélez Parisiena, en 1905, Gabriel actuó como cantante en un cabaret de Moulin frecuentado por oficiales de caballería llamado La Rotonde. Ahí es donde cambió su nombre por el que más tarde sería mundialmente conocida. Su nombre artístico, Coco, hacía referencia a una de las canciones que interpretaba continuamente en su repertorio. A los 22 años conoció en La Rotonde a Etienne Balzane, un burguesa adinerado con el que mantuvo una relación de 6 años. El joven le introdujo en la vida de lujo, pero Chanel quería trabajar, así que consiguió que el joven le financiara una sombradería. En 1910, abrió este negocio en el número 21 de la calle Hambon en París y la llamó Chanel Moulin. Allí asistieron importantes actrices francesas y lucieron sus sombreros ayudándole a construir su reputación. Dos años después, abrió su primera boutique en Deauville y un año más tarde comenzó a vender una línea de ropa deportiva de Porto. Cuando el 28 de junio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, Chanel se dio cuenta que los tiempos exigían que la moda se adaptase a las nuevas circunstancias, se buscaba algo más deportivo y funcional. Así, suprimió el corsé, introdujo el punto y se atrevió a cortar la longitud de las faldas. Con punto de confección, el jersey al que le siguió el Charmin Chemise Dress, es un vestido, camisa sin cintura o adornos que realizaba el busto. En 1915, Chanel abrió su primera casa de costura en Via Ritz, Francia, con 300 empleados y allí diseñó su primera conexión de alta costura. Se instaló en el Hotel Ritz, que sería su hogar permanente, y se volcó en una carrera profesional. Su éxito seguía creciendo y todo el mundo difundía su estilo. Para 1920, comenzó con el diseño de faldas plisadas, trajes de talle de baño, pijamas playero, impermeables y pantalones para las mujeres. Lanzó los zapatos con punta redonda y el célebre bolso con cadenas doradas que se llevaba en estilo bandolera. Para 1921, creó el traje negro O Petite Robe Noir o Little Black Dress, que ha sido portada de numerosas revistas de moda e inspiración para diferentes diseñadores a lo largo del tiempo. Chanel dijo acerca del vestido. Por esa época, recuerdo contemplar el auditorio de la ópera desde el fondo de un palco. Esos rojos, esos verdes, esos azules eléctricos me hacen sentir enferma. Estos colores son imposibles. A estas mujeres voy a decirlas de negro. Impulse negro. Todavía sigue siendo fuerte hoy, porque el negro borra todo lo demás. Chanel no pensó que todos los colores brillantes que vio fueran adecuados para la alta costura como su rival en ese momento, el modisto Paul Poiret. Este había inundado el mercado con colores llamativos y diseños extravagantes. Chanel sintió que eran más adecuados para el escenario. En referencia directa a sus pensamientos sobre las modas de Poiret, que encontró desagradables y no eran elegantes, Chanel decidió preferir la elegancia del negro y exclamó. No hay nada más difícil de hacer que un pequeño vestido negro. Los fascinantes trucos de Cheresade son muchos más fáciles de copiar. Poiret a su vez dijo de esto sobre la nueva creación de Chanel. ¿Qué ha inventado Chanel? Pobreza de lujo. Ahora parecen pequeños empleados de telégrafos desnutridos. Otro de sus revolucionarios aportes fue el zapato de tacón bajo y junto a Raymond Massaro colaboró con la creación de un modelo de zapatos realizado en dos tonos. El cuerpo y el talón eran beige, mientras que la puntera de color negro. La diseñadora amplió sus horizontes y se abrió a nuevas facetas de negocio, como la perfumería, sector en el que en 1921 triunfó con el lanzamiento del mundialmente conocido Chanel Nº 5. El origen de este perfume, cuyo aroma se ha mantenido inalterado desde sus inicios, así como el reconocible frasco, proviene del número de intentos que se necesitaron hasta que la diseñadora y el propio perfumista dieron el visto bueno a la esencia. Durante esa década, Chanel mantuvo diversas relaciones amorosas con personajes famosos, como el compositor Igor Stravinsky, el poeta Pierre Reverty o el duque de Wensmeister. En la década siguiente, se le abrían las puertas de Hollywood y vistió a divas de la gran pantalla como Gloria Swanson, Greta Garbo y Marlene Dietrich. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Chanel tuvo que cerrar sus talleres, aunque continuó viviendo en la capital francesa. Durante este período, permaneció abierta la Boutique 31, donde se seguían vendiendo perfumes y accesorios. En 1940, cuando Chanel tenía 57 años, los alemanes ocuparon París. Por aquel entonces, Chanel ya era un referente en el mundo de la moda y una prestigiosa empresaria con 4.000 empleados en sus talleres. Si bien huyó asustada al sur del país, los alemanes, que deseaban mantener la fama de la ciudad, lograron el retorno de Chanel y de otras personalidades de la época. Los historiadores aseguran que la diseñadora luego volvió, pero allí se convirtió en agente secreto que trabajaba directamente para la inteligencia alemana. El historiador Frank Ferrand aseguró que unos documentos localizados en los archivos del Ministerio de Defensa galo así lo demuestran. En 1944, luego de la liberación de París, fue detenida y acusada de colaboracionismo. Tras este episodio, se exilió en Suiza. La diseñadora tenía 70 años cuando decidió volver al mundo de la moda tras la Segunda Guerra Mundial. Regresó a Francia 10 años después de acabar la contienda, dejando su refugio en Suiza e intentando apartarse de su pasado como espía y colaboracionista de los nazis. Los últimos años de su vida habían convertido a Coco Chanel en una persona solitaria y amargada, que seguía viviendo en la misma suite del Hotel Ritz de París. Las únicas visitas que recibía allí eran las del bailarín, escritor y actor Jacques Chassot, las de su leal confidente, la escritora Lilou Margan, y las de Aimé de Gerén, una amiga íntima perteneciente a la Jet Set brasileña. A principios de la década de los 70, afectadas de artrosis y muy enfermas, no le impidió seguir trabajando en el futuro catálogo de primavera de 1971. Pero el 9 de enero de ese mismo año, y tras volver a su habitación en el Hotel Ritz de París, empezó a sentirse mal, por lo que decidió acostarse. Sin embargo, Coco ya no volvió a levantarse nunca más. Murió al día siguiente como consecuencia de un paro cardíaco en la soledad más absoluta. Según cuenta la leyenda, sus últimas palabras fueron Bueno, así es como uno se muere. Su ataúd, cubierto de flores blancas y rojas, fue depositado en el cementerio de Bois de Vox en Lausana, Suiza, donde la diseñadora que reúne o no la moda del siglo XX, descansa para siempre. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos, y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés siempre informado y puedas tener lujo, abundancia y éxito y aprender el secreto de los millonarios.